Hola, soy Raquel. Hoy en Meganamente vamos a hacer un pan de cerveza express. A todo el mundo nos ha pasado más de una vez que es un día festivo, un domingo y resulta que no tenemos pan o no tenemos ganas de salir a comprarlo o posibilidad de hacerlo. ¿Y qué pasa? Pues que punde el pánico. ¿Cómo vamos a estar un día entero sin pan? Pero no os preocupéis porque gracias a la receta que comparto hoy eso se acabó. Es una receta que vi elaborar a Gordon Ramsay en un programa de televisión de cocina y que he adaptado a mi gusto. Y gracias a esta receta en poco más de media hora tendremos un riquísimo pan para salvar el día. Para hacerlo vamos a necesitar harina de fuerza, harina integral, cerveza, sal gruesa y levadura en polvo de panadero. Vamos a necesitar también un poco de leche con una pizca de cúrcuma disuelta para pincelar al final el pan y engrasaremos los moldes con un poco de mantequilla y también espolvoraremos harina. Empezaremos por preparar los moldes, engrasándolos y espolvoreándolos con un poco de harina. Lo ideal es usar unos moldes chiquititos, yo como no encontré me voy a arreglar con estos. Vamos a ir untando un extremo de una servilleta de papel en mantequilla y pasándola por todas las paredes. Llegando bien a todos los rincones. Ya están todos untaditos con mantequilla, por supuesto mantequilla vegana, por si acaso hace falta aclararlo. Y ahora vamos a espolvorearlos con harina. Aunque primero vamos a preparar el fondo de los moldes, porque como no tienen suelo, se lo vamos a poner. Yo voy a usar un trocito de papel albal y un trocito de papel de horno. Así que vamos a pincelar también esto, vamos a untar también esto con mantequilla. Si tenéis unos moldes chiquititos, pues os ahorráis el invento este. Pero bueno, como no lo tengo hay que ser creativa, así que bueno. Con esto queda muy bien. Bueno, aclararos también que los moldes tienen que ser chiquititos, pero tienen que tener un poquitín de altura. Porque si no se van a quedar muy delgaditos y no queremos que queden planos, queremos que crezcan. Entonces tienen que tener una cierta altura. Y preferiblemente que sean moldes rígidos, metálicos. Porque yo usé unos que tenía medianos de silicona y claro, la silicona cede. Y entonces no crecían a lo alto los panes, sino que crecían un poco, se ensanchaban. Y entonces tampoco quedaban a mi gusto. Aunque bueno, tampoco es para un concurso ni nada. Podéis utilizar lo que tengáis por casa y vais probando. Con el que os quede mejor y os guste, pues ya está. Ahora espolvoreamos la harina. Vamos girando el molde. Y asegurándonos de que se va esparciendo toda la harina por las paredes y bien por el fondo. De tal manera que se forme una fina película con la harina. Y el exceso, lo sacudimos, que se caiga. Si tenéis la suerte de tener o encontrar unos moldecitos pequeños, pues os podéis ahorrar toda esta historia. Pero bueno, si no hay que tener recursos y mira, a mí esto me vino de fábula para hacer el pan. Así que cada cual que se apañe como pueda, claro. Como esto es lo más complicado de la receta, porque el otro ya veis que es una tontería, vamos precalentando ya el horno a 200 grados. Porque es nada más que mezclar los ingredientes, batir y ala, ya los moldes. Y listo. Ya os digo que es una receta súper fácil. Cogemos un recipiente amplio, ponemos un colador y tamizamos las harinas. Ponemos ya la levadura también. Hacemos un huequito en el centro, echamos la cerveza, la sal y vamos removiendo. Como veis aquí no hay ni que amasar ni nada. Con unas varillas, lo tenemos listo y ni nos pringamos las manos si no os gusta ni nada. Nos aseguramos de que no queden grumos. Le vamos a echar un poquitín más. Tiene que quedar un poco líquida la masa. Así, más o menos. Es casi como la masa de unos crepes, pero puede que un poco más densa. Así estaría bien. Los rellenamos. No los llenamos hasta arriba. Como unas tres cuartas partes del molde, un poquitín más arriba, pero no hasta el borde. Los ponemos un poquitín separados entre ellos para que circule bien el calor. Y como ya tenemos el horno precalentado, que luego ya lleva diez minutos, los vamos a tener dentro unos veinticinco minutinos más o menos. A doscientos grados. Pasados los veinticinco minutos, pincelamos con la leche y la cúrcuma y lo volvemos a meter cinco minutinos más y ya tendremos listo nuestro pan. Ya los hemos sacado y este es el resultado. Ya veis. ¿Qué os voy a decir? Pues que esto es una ricura total. Para comer así solo o con lo que más nos guste. ¡Guau, qué rico! ¡Meganízate! Todos los ingredientes de la receta los vais a encontrar detallados, aquí sí son importantes las cantidades, abajo en la cajita de descripción donde también vais a encontrar todos los enlaces en mis redes sociales y a una lista de reproducción con más recetas de panes. Y si os ha gustado la receta, pues ya sabéis, dadle un like, suscribidos, compartid con todo el mundo y no olvidéis darle a la campanita para que no os perdáis ninguno de mis vídeos. Muchísimas gracias por estar otro día más y nos vemos en la próxima receta. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!